Estamos con dos expertos en el tema. Estamos con el ingeniero Reijard Seyferg. Él es del miembro del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y vive en esta ciudad hace muchísimo tiempo y ha estado inmerso en diversos conflictos y luchas sociales. Muy buenas noches, Reynard. Bienvenido a Radicales. Y estamos con Peter Koenig. Él es experto en los temas de recursos hídricos, ingeniero y también ha trabajado para el Banco Mundial en determinado momento. Reynard, ¿qué decir ahora que ya se sabe que van a estar estas tres personas haciendo un peritaje o no va a ser un peritaje? ¿Van a impulsar que esto se dé de todas maneras? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tal vez valdría la pena explicar un poquito a la población por qué la agenda de Cajamarca se pone a este proyecto de Minas Conrado, ¿cierto? Usted viene de Cajamarca hace 30 años, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el tema está que tenemos que ver lo que pasa con el agua, ¿no es cierto? Entonces hay una empresa de manera llanacocha que es dueña también de Minas Conrado y en Cajamarca tenemos muchísimos problemas con la calidad del agua y también con la cantidad del agua, ¿no es cierto? ¿Antes de llanacocha habían problemas? No, nunca había problemas. Hoy día estamos llegando a límites ya extremos, por ejemplo. En la ciudad de Cajamarca apenas estamos consumiendo 50 litros por persona al día. Cuando los niveles africanos son 40 litros, o sea, hay 4 bales de agua. En Lima ustedes tienen la ventaja que pueden consumir 150 litros por persona, ¿no es cierto? Y eso se debe a que las fuentes de agua en la parte alta, donde está incluso... Bueno, tengo alguna foto acá de Cajamarca, ya están destruidos, por ejemplo, en el río grande. Ya no llaman río grande, ya llaman río seco, ¿no? Porque ahí tomamos también 50% de las aguas. Ese río era el que abastecía de agua potable en Cajamarca. La mitad a la... Y ahora es un cauce vacío. Bastante. Y también tenemos este... Bueno, por ejemplo, acá tengo una foto que yo mismo fui publicada. A ver, la foto es río grande, porque ellos los de llanacocha... Acá estuvo un representante de los intereses mineros hace poco y señaló que... No sé dónde lo voy a enfocar. Acá. Acá, miren. Acá mismo ustedes ven en la parte superior a la foto tuberías, ¿ya? O sea, es una aguas recicladas, bombeadas. Obviamente ya el aguífero, que es la parte alta, ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque la situación de esta parte está así ahora, ¿no? Ya, esa era la cabecera. Gracias a la acta de minera, claro. Cabecera de Cuenca, río grande, ¿no? Y eso pasaría... ¿Qué pasaría? Eso estaría... Cajamarca tiene la sensación de que... O bueno, la convicción de que el proyecto de llanacocha ha afectado sus aguas. Ahí están las fotos del río grande que lo demuestran. Pero ahora, en el caso de Conga, ellos tienen varios argumentos, ¿no? Y dicen, va a haber más agua porque vamos a crear reservorios más grandes donde había lagunas más chicas. ¿Qué hay que decir de eso? Mira, ya no queremos hablar tanto de teoría, ya tenemos una práctica. Acá también nos han devuelto aquí una laguna artificial, porque el cerro que... Ah, ya hay lagunas artificiales. Ya, ya en Cajamarca hay. ¿Y qué pasa con las lagunas artificiales? Por ejemplo, ahí ustedes ven aquí las aguas, que son aguas también estancadas, recicladas, de pésima calidad. Están verdes. Eso quieren hacerlo igual con minas conja, ¿no es cierto? Además, jamás se puede reemplazar una laguna natural que es parte de un agüíforo donde nacen las aguas, donde está el agua subterránea, donde también nacen las manantiales, y que alimenta la cuenca media, la cuenca baja, con un reservorio de fierro y de cemento, y es absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo. Es absurdo. Es tan obvio, ¿no?, que yo no entiendo cómo se puede... Además, pero no quieren destruir cuatro lagunas, quieren destruir ochenta lagunas. Acá tenemos los... ¿Por qué ochenta? Ellos dicen que son cuatro. No, no, mentira. Esos son de tantas mentiras que hay en este... con Yanacocha. Acá tenemos el plano, incluso, este... Este dato sí es nuevo, porque... A ver, a ver... Acá también usted... Enfóquen ustedes... La parte azul, no sé si se lo puede ver. Sí, 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 lo puede. Ahí está. Ahí se ven todas las lagunas que hay por ahí. Las azulitas son las lagunas, pero el proyecto Conga va a destruir no solo cuatro lagunas... Claro, es lo que dicen oficialmente. Pero en realidad el área son tres mil hectáreas. El área es enorme. Entonces ahí hay más o menos ochenta lagunas. Peter Kony, ¿qué nos puede decir usted con su experiencia? Usted ha trabajado en el Banco Mundial, sabe más o menos de qué se trata este asunto. El Banco Mundial también creo que está metido ahí en Conga. El Banco Mundial, por lo que yo sepa, está involucrado en Yanacocha, con IFC, que tiene una participación creo que de cinco por ciento. Pero aparte de eso, yo estoy sorprendindísimo de que después de veinte años de explotar Yanacocha, el desastre que vemos, lo que ha explicado mi amigo Reinhardt, van a hacer lo mismo con Conga pretendiendo que es otra cosa. Es absolutamente absurdo de pensar que ahora de repente una corporación como Newmont va a cambiar de orientación y hacer todo lo bueno. Claro, porque se van a volver buenos ahora. Exactamente. Tenían veinte años de corregir el paso y no lo han hecho. Pero no podría ser que ellos, ante esta situación, digan ahora, vamos a tratar de hacer mejor las cosas. Bueno, miren, lo que le voy a decir sobre eso es lo siguiente. Se trata de un ecosistema complejo que se ha formado durante millones de años, que tiene un sistema hídrico balanceado, que está llenando aquíferos cientos de kilómetros abajo. Esos arquíferos están alimentando la población. Es como un organismo. Es como totalmente un organismo. Por ejemplo, no se trata solamente de las cuatro lagunas o ochenta lagunas, se trata de todo un ecosistema. Que es de porfedales, humedales. Ese ecosistema todavía está intacto. Está intacto. Ese sí, intacto. Y Anacocha está destrozado. Y eso se puede ver, los que no viven en Cajamarca pueden verlo con Google Earth, ¿no? Se va por Anacocha y se ve un... Todo destrozado. Todo, todo un... Y este ecosistema está a la vuelta, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Está, va hacia ese lindín y está preservado. Exactamente. Y eso tiene un valor en sí mismo. Exactamente. Ese tiene un valor muchísimo, infinitivamente más alto que el oro. Porque el oro va a desaparecer dentro de 19 años. ¿Por qué ese valor, ese ecosistema, vale más que unas vigas de oro? Ya, le voy a explicar. Ese ecosistema es como con porfedales y todo, y la evaporación del agua, está alimentando toda una área de unos más de cien hectáreas de porfedales, porfedales, humedales, lagunas, grandes y pequeños. Y esas porfedales son como una esponja inmensa, ¿no? Que amenazan agua. Enormes cantidades. Es muy difícil de estimarlos. Se pudiera, probablemente, estimaciones van entre 5 y 10 millones de metros cúbicos. Claro, porque ellos dicen, estas dos lagunas tienen, por decir, 2 millones de metros cúbicos. Yo te voy a construir lagunas que tienen 6 millones de metros cúbicos. Bueno, 3.4, dicen, millones. Pero esos porfedales tienen hasta 10 millones de metros cúbicos. Y se están renovando. Es como una esponja que, paulatinamente, deja infiltrar el agua en los aquíferos abajo. Y esos aquíferos se manifiestan luego con riachuelos, por pequeños ríos, por mananciadas. Ahora, lo que ellos hiciste, hiciste mucho de ellos y los que están a favor de este asunto, es que la tecnología ahora sí permite hacer lo que llaman, entre comillas, minería responsable. Y que en este caso, bueno, será un ejemplo de que las cosas pueden hacerse bien. No sé ustedes qué piensan de eso. Bueno, vamos a demostrar fotos, ¿no? Porque la gente lo entiende. Mira acá, las dos fotos. Esa es la situación actual. Y así es lo que han convertido. Esa es una de las más preciosas lagunas que se llama Alfonja Cocha. Entonces, acá el agrífero, que tiene la capacidad de retener las aguas en la época de la lluvia, ¿no es cierto? Luego nos devuelve, ¿no? En la época de la sequía en Cajamarca. Así queda ahora, ¿ya? Ya no tiene la capacidad. Está destruido. Entonces, ¿qué tecnología me están hablando? ¿Qué tanto es cierto de que hay, o sea, agua hay, pero el agua al final se va hasta el mar, ¿no es cierto? No solo en Cajamarca, sino en todo el Perú. Dicen, agua hay, llueve un montón, se inunda el país. Y la cosa es agarrar esa agua. No, no es correcto. Voy a hacer una corrección acá. Es verdad que Perú es uno de los países en el mundo que tiene lo más agua renovable. Se estima unos 20 a 25 mil metros cúbicos por persona por año renovable. Es un montón. Pero está malísimamente destruido. 97% de esa agua va por el Atlántico, por la selva, no la parte Atlántica. 97% se va hacia el océano Atlántico, hacia el Amazonas. Exactamente. Y solamente 3% de esa agua va a la costa. Eso es un dato muy importante. Claro. Y esos 3% representan aproximadamente 1.500 metros cúbicos por año por persona. Lo que es al borde de lo que se llama estrés de agua. ¿Qué es el estrés del agua? El estrés de agua es cuando la disponibilidad o la escasez de agua empieza o puede empezar a influenciar la economía de un país. Y estamos en la costa del Perú al borde del estrés de agua. Le explico más. Eso es un drama porque estamos en una situación de calentamiento, cambio climático, calentamiento que va a hacer que los glaciales se derriten más rápido. Vamos a tener menos agua en el futuro. Pareciera que es un asunto aislado, ¿no? Que están ahí unos cerros, ¿no? Con lagunas donde no hay gente y entonces uno puede intervenir ahí. Y eso es un asunto que no tiene nada que ver con los otros problemas. Pero tiene, porque tiene que ver con toda la costa finalmente, porque en la costa... ¿Esa agua justamente de esta cuenca se va para el Atlántico o se va para el Pacífico? Hay diversos acuarios, va a ambos lados. Sí, va a ambos lados. Pero nosotros estamos sobre todo preocupados por el agua que va por la costa del Pacífico, porque es donde hay el estrés. Y la costa del Pacífico, por ponerlo en el contexto de la economía del país, hay que decir, la costa, en la costa viven aproximadamente 60% de la población del Perú, y la costa produce dos tercios del PIB agrícola del Perú. Entonces el agua es sumamente importante, donde sea. Agricultura es importantísimo, y sobre todo en Cajamarca. Cajamarca produce una gran proporción de la agricultura que no solamente nutre el país, sino también sirve para la exportación. Ustedes han escuchado hablar de los peritos de Rafael Fernández Rupio, Luis López García, y el otro señor que es, si no me equivoco, un portugués, ¿no? No, no conocemos ninguno. No lo conocen, no lo conocen. Ustedes están metidos en este campo. No lo conocen. No lo conocen. No. Ya. Pero lo que se puede decir es que de todas maneras, el hecho de que esos peritos no estaban públicos hasta el último momento, y que no había un debate público, y que no hay una comisión parlamentaria, por ejemplo, que discute y disputa los términos de referencia, que todo eso es escondido, me hace pensar, francamente, que los estados ya han caído. O sea, porque el famoso peritaje simplemente va a determinar, acá está, el encargo es para lo siguiente, su labor principal es identificar y proponer medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto Congo. O sea, ya está asumiendo que este proyecto va a ir. Exactamente. Sí, claro, en la misma, tenemos referencia, tenemos dos observaciones, ¿no? La dueña es Yanacocha, es la misma empresa, ¿cierto? La dueña de Coca, sí. Yanacocha, Newmont y alguien más, ¿no? Claro, y son, claro, y Buenaventura, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en este caso existe una historia, si alguien quiere trabajar seriamente, ¿no? Entonces, cualquier científico o técnico tiene que también analizar la historia de esa empresa, en este caso... Pero ellos no lo van a poder hacer porque tienen 30 días, ¿no? Y además, al margen, y claro, y encima ahora, que no está... Van a tener que ir a 40 días, mira, son veintitantos mil de páginas, ¿ya? Bueno, nosotros hemos analizado el tomo 13, 15 y el resumen ejecutivo, que es el tema del agua, ¿no? En 40 días, el genio más genio del mundo no va a poder, ¿ya? Sinceramente, no sé qué informe van a hacer, ¿no? Porque también hay muchas falencias, el mismo estudio de impacto mental que han presentado, donde faltan datos, muchísimos datos, que no se puede hacer en 40 días. ¿Por qué? Porque la ciencia del agua es ciencia exacta, se puede medir. Y el agua, la calidad del agua y la cantidad. Y además necesitamos siempre un trabajo durante un año, ¿no? Porque es todo el año agrícola, o digamos en este caso, ¿no? Y eso, en 40 días, yo me pregunto, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer? O sea, ¿se da cuenta? O sea, al parecer van a hacer unas opiniones, tal vez. ¿Qué experiencias hay en otras partes del mundo? ¿Esto sigue produciéndose? O sea, ¿estas cosas que estamos viendo acá se siguen produciendo en otros lugares? ¿Es común, son comunes estos conflictos? ¿Las empresas tienen ya tecnología mejorada o no? Concretamente, no. Acá también el tema, exactamente, con la tecnología minera. Nosotros también luchamos para que, en primer lugar, no haya ese tipo de minería, vimos en cabecera de Cuenca, que usa el cianuro y el tajo abierto. En algunos Estados Unidos está prohibido, en la Unión Europea está prohibido, porque también contamina las aguas. Aquí tengo bastante información. Por lo tanto, como no es una tecnología segura, no existe la minería inocua, ¿no? Ellos hablan de impacto, pero impacto no hace daño. Acá estamos hablando de destrucción de la fuente de agua y la contaminación de la fuente de agua. Esa tecnología que han usado en Yanacocha ha producido eso. Hay bastante información. Y por eso digo, tal vez tendríamos que ver qué otro tipo de tecnología van a proponer, pero en principio estamos en contra que todo ese exosistema, con las lagunas y con el aguífaro, ¿no es cierto? Ellos dicen que han hecho consultas en no sé cuántas comunidades. No, eso es buena broma. Cuéntenos la broma. Ellos dicen que han hecho consultas, ¿no? Y han como 8 mil personas han dicho que sí, que venga Cogna, y ahí tiene su propaganda, etc. Claro, exactamente, es lo que es. Es lo que es. Lo que salió el otro día, eso, ¿no? Sí, ese es uno. Eso es el último. Eso es el último que salió. Que es el comercio también. Claro, el comercio. Pura propaganda, pura propaganda, que no tiene ningún valor científico ni social. Ya. Les digo por qué. Esos están hablando de haber consultado con comunidades. Sí, dicen que han consultado como 80 comunidades. Pero no se explica qué se ha consultado con comunidades, cómo se han reunido las comunidades para consultar, cuáles son las cuestiones y cuáles son efectivamente los resultados. No se habla nada de eso, ¿no? Y de lo que van a proponer es tajo abierto, no hay otra solución. Yo pienso que ni siquiera la solución de socavón, porque a un momento dado se ha hablado de socavón que pudiera ser una solución para proteger la laguna. No lo es. Porque una vez que se va debajo, dentro del ecosistema, hay una interferencia humana que va, de toda manera, a disturbar el ecosistema. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Porque acá hay eso... Este es un problema científico que ustedes están contando, pero hay una consecuencia política y social. Bueno, pues, mira, la consecuencia política y social, hay que admitir que hay ciertas minas que no se puede hacer. Simplemente que no son económicos, que solamente sirven a algunos pocos. Si vemos Yanacocha, Yanacocha es una de las minas más grandes, si no es la más grande, es la segunda en el mundo, de la producción de oro, ¿no? Produce el oro más barato en el mundo. Creo que el costo de un... 300, 400 dólares. Sí, es unos 100 dólares, creo, por ahí. Y se vende como a 1.800 o 2.000, ¿no? Y ahora el precio es de 2.000. ¿Y por qué es tan barato de producir oro en Yanacocha? ¿Por qué? Porque no hay ninguna observación ambiental, porque las condiciones sociales son pésimas, porque los sociales son pésimos, viven prácticamente como esclavos de la minería. ¿Por qué usted piensa que la vida, la expectativa de vida de un minero es de menos de 40 años? Hay enfermedades horribles, de las cuales las medias no hablan. El otro argumento que ellos señalan es que hay mucha gente en Cajamarca que trabaja en relación a las actividades que la minería produce, ¿no es cierto? Y que en este caso, si es que esto no va, no sé cuántas familias van a quedarse sin trabajo. No, tampoco es cierto. Eso no es cierto ni tampoco, hay muy poco. En Cajamarca viven 1.500.000 personas. ¿Cuántas personas trabajan directamente para... Bueno, en Yanacocha 10.000. ¿10.000 personas? Ya, y aplicamos un 1 por 3, 1 por 4, los que te benefician directo o indirectamente... 40.000, 50.000, ¿cuántas personas? En Cajamarca viven 250.000 personas. Hay también un principio democrático, ¿no? Un modelo económico, una buena economía, se hace sobre la base de la mayoría, y no sobre la base de una minoría. 10.000 frente a 1.500.000 personas, no es nada, ¿no es cierto? Acá también el tema de fondos, que no tenemos tiempo ahorita, pero es la discusión, la propuesta del cambio del modelo económico. O sea, ¿qué significa? Desarrollo de la cultura, desarrollo de la ganadería, y el desarrollo del turismo. Esa es nuestra fuerza de Cajamarca. ¿Y minería, en algunas partes? En algunas partes donde se define... Entonces, en el caso, usted tiene una representación social y política. Por supuesto. Entonces, ustedes no van a aceptar que este proyecto vaya. Baja en ningún punto de vista. Pero el gobierno... Hay que verlo también un poco con distancia, ¿no? Hemos hablado de... Estamos hablando de una industria extractivista, ¿no? Una industria sucia. Una industria que explota un recurso natural finito, ¿no? Y en la cocha, ¿cuánto más tiempo va a durar? ¿10 años? No sé. Se ha previsto conga en 19 años, 17, 19 años, va a ser terminado. ¿Y después qué? El agua va a ser terminado también. Pero el agua tiene que servir a generaciones, a generaciones de vivía. Como ha sido de acá atrás, hacia miles de años atrás. Exactamente. Y eso va a destrozarse de misma manera como se ha destrozado Yanacocha. Y el potencial económico de la agricultura para el Perú, sobre todo para esa región, es enorme para toda la costa. Pero se necesita agua. No hay ningún país que yo conozco, en todo mi trayectoria, que tiene un desierto, como es la costa, prácticamente tan fértil como es el desierto del Perú. Hay a veces tres cosechas, pero se necesita agua. Bueno, estimados visitantes, bueno, creo que queda claro, hay acá aportes técnicos, pero también hay aportes de representación política, como en el caso de Reijard Seifter, que es parte del Comité de Defensa Ambiental de Cajamarca. Tenemos muy pocos segundos para que nos dejen una reflexión final. Bueno, nosotros siempre decimos también con un lema ambientalista que decimos que el agua en la tierra lo tenemos prestado a nuestros hijos y nietos. Gracias. Muy bien. Peter. Bueno, hay muchas alternativas, mucho más limpias que la minería, y sobre todo que conga. Yo diría, el agua vale muchísimo más que el oro, infinitivamente más que el oro, porque es para futuras generaciones. Muy bien, estimados visitantes, hemos estado entonces con Peter Koenig, él es experto en estos temas, es economista y también en temas hidrológicos, y con Reijard Seifter, que es del Frente de Defensa. ¿Y hace cuántos años vive en Cajamarca? ¿Usted es alemán? Sí, yo soy alemán, mi amigo es suizo. Ya, perfecto. 35 años. 35 años, ya es usted un peruano. Bien, hemos escuchado entonces estas posiciones técnicas y también sociales y políticas acerca del proyecto Conga, que desde el punto de vista de nuestros invitados demuestran su inviabilidad porque es imposible reemplazar con una construcción un sistema, un sistema hidrológico, un sistema geológico que se nutre por miles de años y que está aún intacto en esta parte del país. Hacemos la pausa central.